Todavía te sigo esperando, dice Jesús Es tiempo de que vuelvas a mí Es el guerrero del Yahweh Abba Padre a ti te quiere, Abba Padre a ti te ama Tú no eres mundana, Jesucristo a ti te ama Abba Padre a ti te quiere, Abba Padre a ti te ama Tú no eres mundana, Jesucristo a ti te ama Él murió por ti, para que puedas vivir Tú no eres del mundo, dime qué haces ahí Tú quieres morir y Él te quiere ver vivir Amiga escúchame y ya para de sufrir Él murió por ti, nunca te olvides de eso Dime el mundo que te ofrece, solo hay destrucción Vuélvete a Cristo porque sé la salvación Vuélvete a Cristo y si cura tu dolor Dime quién te levantó de las puertas de la muerte Ponte a pensar en tu eternidad, el iracundo Levanta contiendas y el más furioso muchas veces pega Abba Padre a ti te quiere, Abba Padre a ti te ama Tú no eres mundana, Jesucristo a ti te ama Abba Padre a ti te quiere, Abba Padre a ti te ama Tú no eres mundana, tú no eres mundana, Jesucristo a ti te ama No te sientas sola porque siempre he estado allí No te sientas sola porque yo estaré ahí Levántate, vamos mujer guerrera Levántate y ya basta de las penas No te olvides que yo estaré pa' ti No te olvides que tú estarás pa' mí Jesucristo es el refugio, Él te guardará Jesucristo es el camino, Él te guiará Él te mostrará por dónde debes andar Él es el Rey de la esperanza Él es el Rey de amor eterno Dios mandó a su Hijo y Él por amor murió en ese madero Para alabar nuestros pecados y así podremos vivir Mi Talita Kumi, mi niña, yo te sigo esperando con los brazos abiertos No importa lo que piense de ti o digan de ti Abba Padre a ti te quiere, Abba Padre a ti te ama Tú no eres mundana, Jesucristo a ti te ama Abba Padre a ti te quiere, Abba Padre a ti te ama Tú no eres mundana, Jesucristo a ti te ama No te rindas, no te rindas Solo busca la dirección correcta No te rindas, cáete, pero no te rindas Llora, pero no te rindas Pelea, porque hay que pelear para llegar a la meta Pero no te rindas, el mundo solo se ríe de lo que no pueden limitar Los mediocres normalmente se burlan de aquellos que no pueden alcanzar No te rindas, vas a ser duro, vas a caer, vas a golpearte Pero si vas en busca de ti misma y en busca del Dios que te creó, vas en la dirección correcta No te rindas, que no vas a estar sola No te rindas por amor a Dios Cae, pero levántate Toma mi mano, hay gente que te quiere, hay gente para la que eres importante No te rindas mujer, no te rindas Dice la palabra del Señor en Primera de Corintio capítulo 2 versículo 1 Proclamando a Cristo crucificado Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.